... Bueno, Intendente, una visita muy importante para esta jornada del lunes. Sí, bueno, buenos días. La verdad que es muy importante tener acá el embajador de Holanda y obviamente ha venido con todo su equipo y vienen desarrollando un trabajo en toda la semana pasada, donde bueno, recorrieron todo lo que es el Canal 2 desde Tandil hasta Generar la Valle, así que bueno, contento con todo lo que se ha venido llevando adelante. El día miércoles nosotros estuvimos con los dos holandeses, como les llamamos todos, que vinieron y bueno, estuvieron recorriendo, estuvimos recorriendo todo lo que es el partido de Maipú con el Canal 2, la laguna de Yamagüida, la laguna de Kakelguinkul y bueno, obviamente hoy esperando los resultados que bueno, seguramente nos van a dar en lo que se va a venir a hacer con todo lo que es una financiación desde Holanda. Gracias por su tiempo, por estar en Maipú. ¿Y por qué Holanda se viene a preocupar y a trabajar en la Argentina y por la Argentina? Ah, primero punto, somos países amigos, es muy importante. Y también los expertos de Holanda quieren compartir el conocimiento técnico, pero también en modos para colaborar, son los dos secretos de Holanda en el tema de agua. Y están muy compenetrados en el tema del agua, saben mucho y nos tienen que ordenar mucho. ¿Está muy desordenado la Argentina en cuanto al agua? Hay desafíos en Argentina, pero hay desafíos en Holanda también. ¿Cuáles son los más fáciles de arreglar, los de Holanda o los de Argentina? En Holanda es más difícil, porque tenemos 26% de territorio debajo del nivel del mar y casi 45% de territorio holandés es muy vulnerable para inundaciones. Entonces para nosotros es un modo para sobrevivir, es existencial para nosotros. Entonces en Holanda creo que es más difícil, pero luchamos contra el agua y intentamos convivir con el agua desde 2000 años. Entonces tenemos mucha experiencia en ese tema y es la razón por la que podemos colaborar y compartir la experiencia. Acá ha sido importante el trabajo que han hecho también los productores, los dueños de los campos, dándoles cada uno su punto de vista respecto de lo que viven a diario con el tema del agua, para después sacar las conclusiones. Sí, uno de los secretos para el éxito de Holanda en ese tema es para involucrar todos los sectores y los productores, los productores, los institutos de conocimiento técnico y también de gobernanza de agua, es esencial. Entonces es bueno para, uno de los logros de este proceso es organizar, ayudar, facilitar la organización de productores, de autoridades, etc. Es una parte muy importante de este proyecto. Este proyecto que van a dar a conocer nos va a indicar cuáles son los caminos a mejorar. ¿Todo esto requiere una inversión por parte del Estado? Creo que sí, porque hay inversiones colectivas que son necesarias. Y no sé si es el municipio o la provincia o la población, pero es un desafío colectivo. Y un poco trata también, Matías, de lo que hablaban los chicos, de los que vinieron a hablar del agua, de que esto no es un sálvese quien pueda, que cada uno haga lo que le conviene. No, bueno, por eso está todo lo que es el ADA, que es la entidad del agua, que en definitiva están con todo lo que es la parte hidráulica, reviendo todo esto, que es el paso del agua y obviamente arreglar todas las compuertas. Hay algunas compuertas que supuestamente están en mantenimiento, otras que hay que arreglarlas, porque bueno, lo que vimos el otro día es que hace mucho tiempo que no se ha invertido en todo lo que es compuertas, en lo que es todo el Canal 2. Y bueno, obviamente esto es un trabajo que tendríamos que empezar a hacer entre todos, porque obviamente que nos compite a todos, porque como vos sabés, los productores, que obviamente para mí son muy importantes porque son los que aportan al municipio a través de los impuestos y obviamente de la provincia, que es la que en definitiva es la que controla todas estas cuestiones, que muchas cosas nosotros no podemos hacer si no tenemos el aval de las distintas áreas. Así que bueno, trabajando, y creo que esto es un proceso que se inició hace dos años y bueno, y hoy creo que después de esos dos años, con la intervención de Holanda y con los ingenieros que vinieron la semana pasada y la devolución que nos van a dar hoy, creo que es un gran punto de partida para empezar a trabajar todo para mejorar lo que es el paso del agua por nuestra comunidad. Embajador, la última, y no solamente a Maipú, ¿va a visitar? ¿Tiene otros distritos, otras ciudades donde va a estar? Ah, vamos ahora de Cariló, y hemos visto el trayecto de Cariló hasta hacia acá, pero los holandeses, otros equipos de Holanda, trabajan también, por ejemplo, en La Bulash, en la provincia de Córdoba, y en la ciudad, en la provincia. Entonces hay muchos proyectos de colaboración entre Holanda y Argentina. Y en la provincia de Córdoba, y en la provincia de Córdoba,